Basta de soñar, no te mientas más, desgarrando tu realidad Basta de soñar, sin que tu voluntad no vea un destino Despierta que tu infierno esperará para llevarte otra vez ¿Qué responde a mi voz? Se congela un sueño feliz En las hojas triste Un sueño de la realidad La vida va a suceder Y fluirá y te pertenecerá A las sesiones llegas van Al encuentro del arma mortal Cierro el final, volar es lo esencial Para volar de tu vida Una vez más Si has perdido tu andar, dame fuerzas tenga para ayudar No te medirás, no te dejaré Ya sabes eso que es decir que es lo que responde Y su cuerpo se marcó, no sin antes decir adiós Los dos, Argentina campeón Vita el gol Ganando al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!